¿Qué es el punto de vista sobre la situación política en la que atraviesa nuestro país? Como ciudadano del sector de la micro y pequeña y mediana empresa, como hombre de campo, como padre de familia y como buen soldado formado en el ejército peruano, debo señalar lo siguiente. Es hora que mujeres y hombres no seamos los borregos de nadie. Lo que está sucediendo en nuestro país hace varios años, hoy se agudiza. Es una interacción mal intencionada por ambiciones más de poder en beneficio de determinados intereses que de la propia población. Lo que estamos observando en estos últimos tiempos, el accionar del Ministerio Público, por ejemplo, la presentación de la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República, señalado por diferentes expertos, no encuentra realmente la salida de los elementos en los que ha incurrido el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, el ruido y la bulla están cada vez más fuertes. Va a polarizar entre los mismos congresistas, con el Poder Ejecutivo y con la población. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo, es verdad que tampoco está acertando con un plan que sea sólido y sostenible cumpliendo metas. Lo mismo de siempre, ofrecimientos para salir de la tensión, de la presión del momento, pero poca realidad en los hechos. Y a eso se suma, sin duda, el accionar de los ciudadanos. Veo movilizaciones por todos los lados, en algunos casos justificada, porque no hay otra forma de hacerse escuchar su preocupación. De la contaminación, después del derrame de petróleo, como el cumplimiento en la reactivación económica. En la efectividad del financiamiento al sector empresarial, empezando por las micro, pequeñas y medianas empresas. La cual es el motor para generar empleo y generar economía y darle sostenibilidad al país. Está más entrampado a la situación en los vines y diretes, si es de la izquierda o es de la derecha. ¿Y quién incurrió? ¿Quién llamó por teléfono? ¿O con quién se sentó? Este es un tema que tiene que definirlo, sin duda, las instancias a las que le corresponde. El Ministerio Público está para investigar y el Poder Judicial para desarrollar su proceso y dictar las medidas que corresponden. Es decir, sentenciar a quienes se hayan incurrido en el delito. Pero no llevarnos a la población a un enfrentamiento por dimes y diretes. Que yo me siento con fulano, que no hablo con fulano, que el ministro es de mala onda, etcétera, etcétera. Esto no ayuda a nuestro país. Yo estoy en una región, estoy en el Alto Mayo, en la región San Martín, y estoy permanentemente en el campo, en los caserillos, en las comunidades. Y de aquí viajo al resto de las regiones, a las poblaciones. Nuestros pueblos están abandonados, necesitan conectividad. En carreteras, en caminos, en puentes, en puertos, conectividad telefónica, internet. Mejorar las condiciones de los docentes, de la infraestructura de las escuelas, de los centros de salud. Mejorar las condiciones para la vida de la familia, de los seres justamente que habitamos en cada parte de nuestro territorio nacional. Creo, firmemente, que la solución no está ni por la izquierda ni por la derecha. Que ambos han entrado a un entrampamiento basado en odio, en venganza. No están presentando soluciones reales, señores. Y por ello, desde este espacio, desde Pymes Perú RTV, con Pymes Internacional y como ciudadano que les he señalado al inicio, reafirmo nuestro compromiso de seguir construyendo, es decir, mostrando más hechos que dichos. Evitemos de perder el tiempo en los vines y grites y salgan congresistas de la República, ministros de Estado, a nuestros pueblos, a escuchar a nuestros pueblos y a entenderlos y atenderlos de acuerdo a sus exigencias. No es posible pagar la factura los más indefensos, que son las poblaciones vulnerables, que son los que están alejados. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el producto de un agricultor? ¿Cuánto se está invirtiendo en la mejora del manejo del agua, del manejo ambiental, de la seguridad alimentaria? ¿Cuánto? ¿A cuánto asciende ese presupuesto? Esta llamada de atención nos lleve también a reflexionar privado, a los profesionales independientes, a los técnicos, y vamos entonces a la ciudad, al mundo, como ciudadanos globales y competitivos, sin caer en las trampas de los vines y grites, de los llamados izquierdas y derechas. El ayer ya fue. Trabajemos hoy para el mañana. Por este país a la cual todos nosotros tenemos la responsabilidad de sacar adelante. ¡Vamos para adelante! ¡Gracias!